¿Cómo están queridos alumnos? Bienvenidos a esta clase virtual del curso de educación física. Desde casa seguimos moviendo nuestro cuerpo y ejercitándonos. Ustedes ya me conocen, yo soy su profesora Romy Contreras y el día de hoy vengo a proponerles siete ejercicios muy interesantes. En primer lugar, tengamos en cuenta la competencia que vamos a trabajar el día de hoy durante esta clase. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. Vamos a trabajar a través de movimientos. La capacidad que vamos a desarrollar el día de hoy será comprende su cuerpo. Recuerda que mediante tus movimientos tú comprendes cómo funciona y cómo se mueve tu cuerpo. Y el desempeño u objetivo que vamos a trabajar durante esta sesión será utiliza su cuerpo y el movimiento para imitar el desplazamiento de animales a fin de expresarse corporalmente. Así es, el día de hoy vamos a continuar con una segunda parte de desplazamiento de animales. Nada más que ahora será un poquito más complejo, un poquito más complicado. ¿Te animas? Seguro que sí. Verás que es una actividad súper divertida. En primer lugar, quiero recordarte lo siguiente, que es indispensable tener a la mano una toalla limpia para secar tu sudor. Recuerda que debemos de secar siempre con la toalla, no con las manos. Además, se den cuenta de que no podemos tocar ojos, boca y nariz con las manos sucias. Por eso es importante tener la toalla siempre a la mano. En segundo lugar, recuerda siempre tener a la mano abundante agua fresca para hidratarnos. En este tiempo no es recomendable tener agua helada, pero sí agua fresca que nos pueda servir para hidratarnos siempre que tengamos sed. Además, no olvides que es muy importante tener ropa cómoda y calzado adecuado. La ropa cómoda te va a permitir realizar todas las actividades de una forma tranquila y además explorar todos tus movimientos. y el calzado adecuado va a evitar que con el tiempo durante las actividades tengamos algún tipo de lesión. Finalmente, acondiciona un lugar apropiado y libre de obstáculos para realizar tus actividades. Recuerda que debemos de tener un espacio en el cual podamos trabajar con total libertad sin lastimarnos y también sin lastimar a ninguna de las personas que se encuentran con nosotros. Muy bien chicos, como les había comentado, entonces ahora vamos a trabajar nosotros imitando posturas de animales. Parte 2. Vamos a ver entonces nuestro primer ejercicio. Para este primer ejercicio, te voy a dejar las siguientes recomendaciones. Vamos a imitar la postura del escorpión. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que seguir la siguiente posición que puedes observar en la foto. Colócate en posición de cubito prono, es decir, con la boca hacia abajo, la barriguita pegada al piso. Y después levanta las piernas, junta los pies y sostente únicamente con los brazos. Una vez que te encuentres listo, realiza el siguiente ejercicio. Te lo voy a mostrar a continuación. Vamos a ver el ejercicio. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás lista? De esta forma. Ahí está. Mantenemos nuestra parte inferior de la cadera hacia abajo en el piso. Y solamente nos desplazamos con ayuda de nuestros brazos. Hay que hacer fuerza en esos brazos. Allí tenemos el movimiento del escorpión. Muy bien. Este es entonces nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Para este ejercicio vamos a imitar la postura oposición del chimpancé. La posición que vamos a imitar es la que puedes observar en la imagen. En la cual te vas a colocar de pie, pero ligeramente encorvado. Mira, nuestra espalda está encorvada y nuestras rodillas también. Y además vamos a utilizar nuestras manos para imitar el movimiento de nuestro amigo chimpancé. Alístate que te presente en este momento el ejercicio. Aquí lo tienes. Ahí está. Saltamos imitando al chimpancé. Y vamos de un lado hacia el otro. Recuerda que también podemos usar nuestra expresión facial, o sea, nuestra cara, para imitar el movimiento. Anímate a hacerlo que de seguro te vas a divertir mucho. Ahí está el movimiento. Graciosísimo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver nuestro tercer ejercicio. En este ejercicio vamos a imitar nosotros al grillo. Con eso es a los grillos, ¿verdad? Claro que sí. Mira, aquí tenemos nuestra posición. Vamos a iniciar flexionando las rodillas como que si estuviéramos sentados en el aire. Además, vamos a colocar las palmas de nuestras manos en el suelo. Para ello necesitamos tener las rodillas flexionadas. Y luego vamos a comenzar a imitar la posición del grillo. ¿Estamos listos? Entonces, allá vamos. Ahí está. Y vamos saltando hacia un lado y hacia el otro. Ten en cuenta que estamos siempre con las rodillas flexionadas y lo único que recogemos son nuestras manos, nuestros brazos. Allí lo tenemos. Estamos imitando a nuestro amigo grillo. Muy bien. Divertidísimo, ¿verdad? Vamos ahora a ver nuestro siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio número 4. Si en este momento te encuentras cansado, te sugiero tomar un breve descanso e hidratarte. Y luego puedes continuar. Para este ejercicio número 4, nosotros imitaremos a una cigüeña. A esta ave. La posición que vamos a seguir será la siguiente. Aquí la tenemos ya en pantalla. Tenemos que flexionar nuestras rodillas y extender los brazos. Estirar bien nuestros brazos. Ahora, tenemos que agitar los brazos mientras nos desplazamos, imitando el movimiento del ave. Así que flexiona las rodillas, estira los brazos, que ya vamos a empezar a volar. Vamos a ver cómo lo hacen las cigüeñas. Recuerda que tus brazos imitan el movimiento de las alas. Allí lo tienes. Volamos como cigüeñas. Muy fácil, ¿verdad? ¡Fácilísimo el trabajo! ¡Genial! Me imagino que te estás divirtiendo mucho en casa. Vamos a ver ahora el ejercicio número 5. ¿A qué animal imitaremos ahora? A ver. Vamos a imitar a un toro, pero no cualquier toro. Es un toro salvaje. Allí tenemos ya la posición. Para poder imitar al toro salvaje, colocamos la palma de nuestras manos y las plantas del pie al piso. Luego, vamos a imitar el movimiento de un toro salvaje. Alístate. Y presta mucha atención a la posición que vamos a presentarte a continuación. Entonces, imitamos a un toro salvaje. Ahí está. Me sostengo sobre mis manos y pateo hacia atrás. Recuerda que eres un toro salvaje. Me sostengo y pateo. De esa forma, imitaremos a nuestro toro salvaje. No te olvides. Levantas ambas piernas a la vez. Y pateas fuerte. Ahí está. Nuestro toro salvaje. ¡Listo! Recuerda tomar un descanso cada que lo consideres necesario. Además, ten en cuenta que la respiración es muy importante para este tipo de ejercicios. Ahora sí. Ejercicio número 6. Vamos a imitar a un animalito que yo sé que les gusta mucho. Y es un conejo. Ah, pero no es como el conejo que imitamos en una clase anterior. Este conejo es diferente. Presta mucha atención. La posición es la siguiente. La que puedes observar en esta imagen. Para lograr esta posición, debo colocar las palmas de mis manos al piso. Y luego, ubicarme en punta de pies. Si te fijas, tenemos las palmas colocadas en el piso y nuestros pies se encuentran en punta. Imita la posición. Ya vamos a empezar. Ahí está. Entonces, te presento al conejo. Fíjate bien. Vamos balanceando nuestra cadera de un lado hacia el otro. Y solo no sucedemos con las palmas de nuestras manos. Para un lado y para el otro. Allí está la posición del conejo, que yo sé que es la favorita de muchos de ustedes. Muy bien. Este ha sido nuestro amigo el conejo. Ahora vamos a ver nuestro último animalito. Ejercicio número 7. Allí lo tenemos. Ahora vamos a imitar el movimiento de la cochinilla de tierra. La cochinilla de tierra, más conocido como el chanchito de la humedad para nosotros, ¿verdad? Entonces, observa la posición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enrollar nuestro cuerpo para darnos volantines sobre el piso. Así es. Nos vamos a dar volantines. Y luego de cada volantín, estiraremos los brazos. Mira a nuestra amiga de qué forma se está enrollando para empezar a dar sus volantines. ¿Sabes darte volantines? Si no lo sabes, es un buen momento para aprender. Ubícate en la posición. Revisa bien que en tu espacio de trabajo no haya ningún obstáculo para evitar cualquier accidente. Y ya estamos listos para imitar el movimiento del chanchito o cochinilla de tierra. En posición. Y ahora observamos el movimiento. Allí lo tenemos. Damos un volantín y estiramos nuestras manos. Nos recargamos solo en nuestras piernas. Hazlo sin parar todas las veces que te sea posible. Pero no olvides calcular el espacio que tienes en casa. No queremos que te lastimes. Allí lo tienes. No olvides estirar tus brazos. Muy bien. ¿Cuál de esos movimientos te ha gustado más? Me imagino que más de uno, ¿verdad? Entonces ahora como cierre de actividad, te queda como tarea imitar los movimientos en casa. Elige uno, el que más te guste. Y no olvides mandarme tu evidencia a Cubicore o tu video directamente a WhatsApp. No te olvides que estoy siempre a la espera de ver cada uno de sus trabajos. Espero que este trabajo lo disfruten mucho y lo compartan con toda la familia. Si lo hacemos todos en casa, podemos divertirnos mucho. Además, antes de irme, quiero dejarte una recomendación. Al terminar nuestra actividad física, es ideal que nos cambiemos la ropa, ya que hemos estado en contacto con el piso. Además, recuerda no tocar ninguna parte de tu cuerpo con las manos, ya que las manos han sido puestas en la superficie del piso y pueden tener virus y bacterias. Luego de concluir tu actividad, quítate la ropa que usaste y dúchate. Después de ducharte, hidrata tu cuerpo. Recuerda que es importante tomar abundante agua fresca para poder recomponer toda la que hemos perdido con el sudor durante el trabajo. No te olvides, espero ver tu trabajo y tus comentarios. Ojalá que hayas disfrutado mucho de esta clase. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.